¡Oh, Dios! ¿Dónde estoy? ¡No mames! ¿Voy a volver a trabajar en el cemento de tu vieja? Güey, ¿no sabes cuánto te extrañé pinche tienda mamona? Y güey, también aquí hay un cajero que se deletrea ATM, o sea, amo tu mollera. Vamos a entrar al baño y nos vamos a dar cuenta que Nobu está bien pinche zafado, le falta un tornillo en el culo. Voy a intentar pasar rápido el juego, güey, porque, o sea, sinceramente ya me lo sé todo completo, ya sé qué va a pasar y todo eso. Solo lo único que no supe nada era lo de Nobu, que estaba penateado ahí arriba. Tal vez Nobu confesó que le gustaba el diablo y ¡pum! Los miedos son miedos cruzados pa' el nevado, agotado y madre me hizo un sanduich en la ta, o salado. Abrí la puerta y dije ¡caracoles! Y ahora solo me falta buscar a Nobu y algunos... Güey, qué pedo, o sea, sigo sin creer porque siguen vendiendo carne y se vende tu vieja. Mira, por el momento todo bien, o sea, no hay nadie que nos quiera robar ni nada, güey. O sea, todo está como que tranquilo, aunque dijeron que aquí aparecía Nobu, güey, no veo ni madres, güey. No sé si estoy ciega, o sea, la esquizofrenia. Oigan, se los juro que la tienda no sé, pero me da un olor a mierda. Oh, la basura, con razón, güey. Yo pensé que era yo. A ver, aquí va a salir una gaca, güey. O sea, pero para que no me salte ni nada, me va a poner enfrente para que no lo tenga escapatoria. Dale, era la segunda vez, güey. O sea, sí, ahora sí no hay falla. O sea, nos ponemos enfrente y no se va a poder escapar la vaca esa. Oh, ¿qué son esos sonidos? Como si no supiera qué va a pasar. Güey, ¿se imaginan que actualizaron el juego y sale otra cosa? No estoy preparada, sinceramente, para ver a Nobu petateado, güey. O sea, le tiraron muchas papas en la cabeza y, güey, se desmayó y todo. Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Me podrás atropellar, Pepe, pero no te puedes ir sin pagar. Ya me cansé de regañar a Pepe, o sea... ¡Pepe, ven para acá! ¡Y me voy a dejar pelona, la maldita perra esa! Se vende tu vieja a Forever Wisconsin contigo. Forever Wisconsin, va a vivir inmortiguo. O sea, güey, ya sé lo que va a pasar, pero no sé en qué momento, ¿saben? O sea, yo estoy como que muy... como que traumada por... Güey, estoy harta de que me asusten, cabrón. Estoy bien harta. ¿Ustedes vieron la noticia en donde una señora se lleva una olla al oxo porque no mames, un pelón? El loquito del se vende tu vieja nunca falta, güey. Tengo una idea, ¿y si le doy veneno con las ratas? Güey, sin ofender al se vende tu vieja, pero los panes parecen mojones. Güey, no es cierto, se vende tu vieja, era lo mejor que me ha pasado en toda la vida. Loco, ya quiero ver a Nobu todo mordisqueado. Pero primero quiero ver dónde está mi refresco favorito. Creo que es ese café, güey, no estoy seguro. Digo segura, no tengo pichula. Miren quién viene ahí, la señora que no alcanzó a ir al baño. Pero ¿por qué cuando grabo nunca pasa nada? No mames, güey, los fantasmas, cabrón, no mames. Todo lo que se murió en la tienda. Por si no saben dónde se ubican, se vende tu vieja, se ubica en la luna, güey. Básicamente, un poquito al lado del suelo. No recuerdo haber visto estas cosas, ¿sabes? O sea, está muy raro esto. O sea, es que hay una manada de anexados allá afuera. Les iba a hablar sobre la señora que se llevó todo el café del oxo en una olla, güey. O sea, ¿la han visto esa noticia y todo? No me toques. Uy, señora, ni que fuera menumento. Güey, ya no voy a criticar a la vieja. Es que... Ay, comare, no se me acerque así porque cada que la veo palpito. ¡Y se me acerca! ¿Qué va a querer, coñita? ¿Por qué todo es tan caro? ¿Y por qué tú eres tan pobre? Lo siento, pero no establezco los precios. Eres un bastardo. ¡Tragaste! Hermano, a mí sí me da miedo mucho, mucho miedo que me vayan a espantar porque, bro, o sea, pueden actualizar el juego y me da mucho. No, mames. Tiene tanga. Güey, sé que no me van a creer, pero tengo un chingo de miedo, cabrón. O sea, si es lo mismo, claro que es lo mismo. Mira la cara de estúpida. ¡Chinga toda tu puta! Tiene cara de que se llama Virginia del Hoyo. Güey, muévete, me da mucha ansiedad. ¡Virginia! ¡Virginia! Ponía ironía en la radioponía y Virginia tenía pulmonía, manía, unía. ¡Cóllate! Creo que se nos ha fuido. ¿Quieres dos papas? No se apague el hijoputa. Es que a veces, o sea, brother, hay gente que dice, ¿Cómo se apaga el juego? Es que a veces se bugea. ¡Franchesco! ¿Eres tú? Me paras el corazón, reina. Lo que pasa es que, güey, estoy jugando a las 3 de la madrugada. O sea, date cuenta. Aunque lo repita, es igual de cardíaco. Lo que pasa es que me atraes mucho y quería saber si tú... Si tú... ¡Santos macalados! Tengo el corazón a mil, o sea, en serio, de verdad. Espero que me crean porque está como... ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! ¡Tuk, tuk! Güey, me estaba comiendo unos chetos y me di cuenta mientras jugaba el juego que actualizaron el puto juego cuando yo lo estaba jugando. Precisamente cuando yo lo estaba jugando. ¡Mira, qué te he hecho yo! ¿Yo qué te he hecho? ¡Jesús, que me parto un rayo si no me quieren! Nah, no pasa nada, cabrón. Cuenta la leyenda que en la actualización dicen que Nobu está vivo, así que vamos a buscarlo. ¡Ah, espera! Tengo bolillo para el susto. Tengo que asustar a la vieja. ¡No me toques! Señora anciana, ¿cómo quiere que no me descarriles si estoy viendo sus hermosas y curiosas urbas, güey? ¡Ah, es porque se te rompió la columna! ¡Te quiero, estoy loca por ti! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bebé es imbécil! Bro, o sea, es que en serio te amo, pero creo que ya me voy a divorciar de ti. ¿Por qué todo es tan caro? ¡Oh, quieres algo más barato, pues está tu Anuel! O si no quieres, vean, se vende tu vieja barata en la otra esquina de la calle. Señora, béseme, o sea, no me puedo resistir a tu boca. ¡Te amo! ¡No me dejen! ¡Me está cargando el caballito! ¡Vamos a donde el amor nos lleve! ¡Te amo! ¡No! ¡No! A ver, güey, recapitulemos. Limpié toda la tienda. También me hice novia de la querida anciana de mierda. Revisé la cámara y había una vieja insana. Y por esa vieja insana también tuve que apagar el bote de basura insano. Así que le voy a dar un punazo a la vieja insana con el extintor. Oye, yo no había visto esto, fuera de broma. O sea, ¿qué fue eso? Fue más rápido que el Rayo McQueen, en serio. No sé si hice un guk, güey, o porque hay alguien enfrente de mí, güey. O sea, qué perro miedo. ¡Mira qué agusto, cabrón! ¡Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Ratatóitame queso. ¡Sí! ¡Por fin mi salvación! ¡Aquí! Oye, mijo, está muy ebrio, ¿no? Cómase una, donita. Cómase una. Estoy bien. ¡Con confianza, perris! Güey, está bien fácil de robar esta tienda, pero nadie me ha robado. Lo que pasa es que no quiero entrar porque hay spictiru. ¡Wey! No me estoy portando súper bien contigo solo porque sé que te vas a convertir en un diablo y me vas a matar. Lo hago porque te amo. Y ya sabes que tienes que venir aquí a se vende tu vieja y no a la esquina de se vende tu vieja barata porque aquí es más caro y muy, muy de buena calidad, ¿sabes? No puedes irte de aquí sin antes darme mi número. No estás bien, necesitas mi número para que te cures. Está bien, vétete. No te quiero ver más, Juan Carlos. No creo en el amor. Y la que sobreviva, sin más. Güey, me duele la garganta. No, sin luz. Güey, ¿qué se escucha? Eso no se escuchaba antes y me está empezando a preocupar bastante. Tengo mucho miedo. Voy a ir con los ojos cerrados y todo. Ya decía yo que no estaba eso. ¡No! ¡No, si lo actualizaron! ¡No! No llores, compadre. ¡No! ¡No mames, esto! ¡Lo encontré vivo! ¡Estaba aquí hace un momento! No me digas qué es lo que creo que es. Por favor, espero que todo salga bien. No mames, no mames, güey. Es pura mierda. No, fuera de broma. O sea, lo digo en serio. Ese es Nobu todo petateado, ¿sabes? Aunque se me antojaron unas hamburguesas. ¿Quieren que los invita a desayunar en la noche? No, sí, Ludo. No, güey. Ahora sí, fuera de broma. O sea, en serio, güey. Está muy perturbadora la música que le ponen de fondo a todas las películas de terror y a estos juegos, ¿sabes? Tengo una teoría de que la policía me va a culpar por eso, che, con las cámaras y todo. No mames, si hay alguien afuera, güey. ¿Es un sujeto? Es como... Es el ladrón, ¿no? Quien no te procura, no siente a tu falta. Voy a espantar al ladrón, hijo de su puta madre, porque nada más me está estorbando, güey. Eso nada más me quiere robar y todo. Y tengo la teoría de que hay policía afuera y que me va a culpar de la muerte de Nobu. Güey, ¿no es el ladrón? Hay un hombre sospechoso que me quiere golpear afuera de mi trabajo. Hey, baby. Nobu, no puede. No. Estás vivo. Sabía que estabas vivo. Encuéntrame. Ay, no. ¿Qué pasa? Me dijeron que subieron las escaleras y que iba a encontrar a Nobu petateado. Ven. Ahí está, Nobu. Está petateado. Nah, pobre Nobu, güey. Mira cómo lo dejaron. Oh, Dios mío. Eso es Nobu. Por lo general soy más cuidadoso, pero esta vez me tomo por sorpresa. Creo que moriré. Nobu, por los pelos de mi abuela. No puede jugar con eso. No puede morir así. ¿Me escuchó? ¿No? Bueno, nos rendimos. Vámonos. Güey, está bien perra la actualización de Nobu, la verdad. O sea, sinceramente sí me dio un chingo de miedo, ¿saben? No. Bro, ¿tú qué haces aquí? No tuve que beber tanto y con... Sí, lo siento. Oye, espera, bro. Me debes 17 baros. No te puedes morir, me debes 17 baros. Cuando llene, debes esconderte en el baño y atraerlo allí. Los amuletos protegerán. Verduras. Güey, ¿desde cuándo los monstruos de esos pueden abrir las puertas? Nobu, ayuda. No, ¿por qué no le estás re que estúpida? ¡Escávate! Eso suena mal estando en el baño. Creo que se murieron con el olor que desprendía. Pero bueno, muchas gracias por morirse, la verdad. Yo pensé que no iba a pasar este juego con la actualización. Limpiadora de sangre, me llaman. ¡Wey, mono! Actualización de se vende tu vieja. Te amo, de verdad. Bueno, mi turno se ha terminado. Me iré a casa. ¡Sí! Despídense de se vende tu vieja. Güey, te extrañé un chingo. Adiós, se vende tu vieja. Sobreviviste a la noche y fuiste ascendido por atrapar a un ladrón. Eres el empleado del mes, pero nunca accediste a trabajar a las noches de nuevo. Soy la mera punta del tren. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Twitch y en Instagram, y también unirse a mi Discord. ¡Sí, estoy haciendo spam! ¡Fuimos! ¡Suscríbete al canal!